El Palacio Municipal Castillo de Luna ha acogido en la mañana de hoy la entrega de los 6º Premio Unión de Consumidores de Cádiz. Unos galardones con lo que esta entidad provincial pone en valor y agradece el trabajo de diferentes instituciones, asociaciones, empresas y personas en beneficio tanto de los derechos de los consumidores como del conjunto de la sociedad. El acto arrancaba con las palabras del diputado provincial de Consumo, Javier Pizarro, quien animó a la Unión de Consumidores de Cádiz a continuar la senda ya abierta en pro de la defensa de los ciudadanos, a la vez que animó a los homenajeados a seguir en vuestra incansable labor en pro de una sociedad más justa. Dieciocho fueron los homenajeados procedentes de diferentes ámbitos de toda la provincia, que fueron llamados uno a uno para recoger su galardón entre los aplausos de los asistentes a la entrega celebrada en el Salón del Pleno. Así en la categoría de Empresas y Colegios Profesionales los premiados han sido el Grupo Belcón, Escaluz, Arco Ruth y Clínicas Sartez. Jerez de Cerca de Ondalú, Jerez Televisión, Cómete de los de Canal Sur, Televisión, Robert Paz y María del Carmen Gómez Má fueron los galardonados en el ámbito de los medios de comunicación, mientras que en la categoría de asociaciones y fundaciones la Unión de Consumidores de Cádiz ha reconocido la labor de la Fundación Andrés de Rivera, la Fundación Universo Acesible, la Asociación con Aire de Ilusión y Afana Jerez. Por último, la Junta Arbitral de Consumo de San Fernando, el Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Cádiz, el Parlamento de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz han sido premiados en la categoría de Administraciones Públicas, mientras que Antonio Pérez Cidarnés, funcionario de la Ley de Consumo de la Diputación Provincial, ha recibido su reconocimiento a nivel individual. Una vez entregado los galardones, el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, quiso agradecer al Ayuntamiento de Rota, a su delegada y técnico de consumo, Laura Almisa y José Ramón Alonso, su colaboración en la entrega de estos premios en la localidad que definió como el mejor marco posible. Asimismo, Ruiz aprovechó la oportunidad para realizar un balance anual de la labor de la Unión de Consumidores. A pesar de que ha sido un año complicado en la defensa de los consumidores, también se han producido hechos importantes como la apertura de nuevas oficinas en Jerez, logros judiciales con los que hemos logrado el reconocimiento de los derechos de los consumidores o la mayor presencia de la entidad en los medios de comunicación que ha contribuido este año a seguir avanzando. La asignatura pendiente de este año y que nos marcamos como reto dentro del conjunto de la Unión de Consumidores es que tenemos que lanzar un proyecto que se llama Todos con Derechos, donde en momentos como los actuales hay ciudadanos donde desgraciadamente por determinadas circunstancias, sobre todo económicas, no pueden ejercer sus derechos y donde vamos a implicar a todos. Por su parte, el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, dio la bienvenida a todos los presentes a la localidad y agradeció a la Unión de Consumidores que hubiera elegido Rota cómo se depara este importante evento. Javier Ruiz alabó en la labor y defensa que esta entidad hace de los consumidores y usuarios en toda la provincia y felicitó uno a uno a todos los premiados con este galardón, con el que tal y como recordó el primer edil, también se distingue a la OMI de Rota, un departamento municipal que señaló, atiende, informa y asesora a los consumidores y usuarios roteños y tramita una gran cantidad de denuncia y expediente. El alcalde destacó el carácter global de estos premios que abarcan una gran cantidad de campos y ámbitos de la sociedad. Por eso estos galardones son también unas distinciones solidarias que recompensan de manera pública el esfuerzo que administraciones, asociaciones, entidades, empresas, colegios profesionales, medios de comunicación y particulares realizan en beneficio de los consumidores y usuarios adetanos y al mismo tiempo se agradece su colaboración con la Asociación de Consumidores y pone de manifiesto la labor social que muchos de vosotros lleváis a cabo a diario.